Nueva semana donde repasamos las noticias marítimas más importantes. El gobierno local de la región de la isla de Sicilia construirá un barco para las islas de Lampedusa y Pantelleria. La región de Sicilia ha anunciado la adjudicación de un contrato para la construcción de un nuevo ferry destinado a mejorar las conexiones con las islas de Lampedusa y Pantelleria. Esta iniciativa marca un importante paso adelante en la conectividad marítima y la sostenibilidad ambiental de la región. El presidente de la región de Sicilia, Renato Schifani, junto con el director general de Fincantieri, Pierroberto Folgiero, firmaron un contrato por valor de casi 120 millones de euros para la construcción de un ferry de clase A, de propiedad exclusiva de la región. Este contrato representa un importante punto de inflexión en las conexiones marítimas con las islas más pequeñas de Sicilia, ya que la región será la primera en Italia en poseer un ferry de este tipo. Barco hecho en Sicilia La nueva unidad será construida íntegramente en los astilleros de Palermo, lo que confirma la extraordinaria calidad de los trabajadores locales. Esta decisión representa un importante impulso para el sector de la construcción naval siciliana, creando oportunidades de empleo y subrayando la competencia profesional de los recursos locales. Características del ferry El nuevo ferry tendrá una longitud de aproximadamente 140 metros y un arqueo bruto de aproximadamente 14.500 toneladas. Podrá alcanzar una velocidad máxima de 19 nudos y podrá transportar hasta 1.000 personas y 200 coches a bordo. Innovación tecnológica y sostenibilidad ambiental. Un elemento distintivo de este nuevo barco será la adopción de tecnologías de propulsión de última generación. Estará equipado con un motor de combustible dual, que podrá funcionar tanto con diésel como con gas natural licuado, el combustible marino más limpio disponible actualmente a gran escala. Esto contribuirá significativamente a la reducción de las emisiones de óxido de nitrógeno y azufre. Finalmente, el barco estará equipado con un sistema fotovoltaico y un grupo de baterías para almacenamiento de energía, lo que le permitirá permanecer en puerto aproximadamente 4 horas con cero emisiones. Siguen los movimientos de flota de marítima Peregar, tras la incorporación del Tom Sawyer, el cual ya ha empezado a operar entre Málaga y Tangermed, Peregar dio de baja el flete del MN Colibri, por lo que el Tom Sawyer realizó la semana pasada algunas escalas en Ceuta. Peregar ya encontró el sustituto para la línea entre Algeciras y Ceuta, es el Straden, un buque construido en el astillero de Rauma, Finlandia, y en servicio desde febrero de 1999. Es un buque de 18.205 toneladas brutas y mide 162,70 m de eslora, 25,70 m de manga y 6,60 m de calado máximo. Tiene un garaje para 2.270 metros lineales de carga rodada y está propulsado por dos motores Wärtsila, que suman una potencia de 14.480 kW y mantiene una velocidad de 17 nudos. El Champion Jet 3, la nueva compra de Sea Jets, ya se encuentra navegando a Grecia. Ayer recaló en el puerto de Ceuta para hacer toma de combustible y seguir su viaje hasta el Pireo. El Ex-Incat 045, Ex-Condor Rapide, Ex-Sia Leopard, Ex-Spidon, Ex-Winner, Ex-Incat 045, Ex-Achemas Jervis Bay. Se trata de un catamarán construido por Incat, Australia, y en servicio desde julio de 1997. Se encontraba amarrado en Vigo, desde la compra de Transmapi en 2021, y salvo un par de pruebas de mar, donde el plan de Transmapi era operar en el estrecho entre Algeciras y Ceuta, pero sin llegar a tener éxito el proyecto. De 5.007 toneladas brutas, mide 86,62 m de eslora, 26 m de manga y 3,50 m de calado. Tiene capacidad para 670 pasajeros y 200 coches, y está propulsado por cuatro motores Ruston 20RK270M, que suman una potencia de 21.320 kW, y accionan igual número de water jets, y tiene una velocidad de 34 nudos. Como última noticia, el Pride of Kent está navegando rumbo a Liaga, donde será desguazado. Este buque llevaba navegando desde 1992 en el Canal de la Mancha, para la empresa Piempo. Desde julio llevaba amarrado sin operar.